18, han pasado de las 4 de la tarde, seguimos aquí en vivo en el aire de la 103.9 www.radioencuentro.org.ar, en el 31.1 de la televisión digital abierta y canal 12 de Super Canal y Twitch, estamos en todos lados. Camila Rosbaco, buenas tardes. Buenas tardes Cami, bueno, un bloque de Camilas en este caso. Ahí está, las Hernández, después las Camilas. Venimos duplicadas. Bueno, sí, continuamos con esta transmisión especial, las trabajadoras de Radio Encuentro y en TV. Bueno, estamos acá desde Plaza San Martín, acompañando el festival que va a empezar en unos minutos nada más, en el octavo, ni una menos, en Viedma, bueno, y en todo el país. Así es, vamos a ver también si en un ratito podemos repasar lo que va a suceder, en otros puntos del país, puntualmente en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, sí va a iniciar en el Congreso de la Nación con una movilización a Plaza de Mayo, con una consigna que, bueno, que se mantiene, ¿no?, todos los años vivas, libres y también desendeudades. Nos queremos, que es otro de los temas de agenda que se viene marcando, ¿no?, desde los movimientos feministas. Exactamente. Y en este caso, bueno, como ya anticiparon hace un rato con Cari, a lo largo de esta transmisión tenemos pensado muchos temas que vamos a abordar y que, bueno, representan o son una arista de la violencia de género, pero en este caso vamos a hablar o vamos a profundizar en la violencia más extrema, que es la de los feminicidios, y por eso tenemos algunas estadísticas acá para contar. Desde que inició este ciclo de marchas de ni una menos cada 3 de junio, en nuestro país murieron 2.554 mujeres. Es decir, en estos 8 años, desde que por primera vez salimos a las calles después del femicidio de Chara Pérez, murieron en nuestro país a manos de la violencia de género en su versión más extrema, que es la de los feminicidios, 2.554 mujeres. Estos datos pertenecen al observatorio, ahora que sí nos ven, que publicó hace algunos días nada más, que se toman el trabajo, las compañeras, todos los años de investigar, de recopilar, de hacer esas estadísticas de un número que, como sabemos, previo al 2015, que fue la primera vez que salimos a las calles, nadie estaba hablando, nadie estaba contabilizando, nadie estaba visibilizando nuestras muertes a causa de la violencia machista. Bueno, ahí quería ir, ¿no? Porque digo, son varios los observatorios que realizan estos laburos y ahí se abre también un interrogante que es, bueno, ¿cómo se pueden medir estos índices? Teniendo en cuenta que hace pocos años está empezando a registrarse y que también es muy relativo, digo, porque ¿dónde se busca? ¿Qué registros hay? Entonces, ¿cómo se pueden armar también esas estadísticas y esos registros? No olvidemos que recién desde el 2019 contamos con un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, entonces hay que ver también, a partir de ahí, qué se puede hacer, ¿no?, como para unificar esas búsquedas y que las estadísticas, en definitiva, con el paso de los años, sean lo más claras posibles y lo más fieles posibles a la realidad. No, exactamente. La importancia de las estadísticas, en este caso, es que si no contabilizamos, no sabemos, pareciera que cualquier muerte por cualquier tipo queda, o la muerte de las compañeras queda junto con otras causas por las cuales las personas morimos y no podemos dimensionar el estrago que hace el patriarcado en nuestra sociedad. En este caso, voy a pasarme algunas de las páginas que tengo acá, les voy a pedir un segundo. Sí, algunos números, ¿no? Algunos números, como para que quienes estén escuchando y estén viendo a través de la pantalla de la TDA podamos tomar dimensión de lo que significa la violencia machista en nuestro país. Desde el 3 de junio de 2015 hasta la actualidad, al menos 1.932 niños, niñas y niñas se quedaron sin su madre. Este es el impacto del patriarcado en nuestra sociedad. Hoy decíamos, bueno, más de 2.500 mujeres víctimas de femicidios, más de 1.900 niños y niñas que crecen y que continúan sus vidas sin su madre por las consecuencias de la violencia machista. Bien, son números que dejan pensando, ¿no? Digo, por un lado, también, cómo actúa el Estado, qué rol cumple, qué responsabilidad tiene ahí, digamos, de primero trabajar en que esas cifras, esos números, por supuesto que vayan reduciéndose, pero también, ¿qué pasa con esas niñeces, con esas infancias, con esas familias también, ¿no? Que quedan destruidas luego de hechos así. Exactamente, Cami. Y bueno, y esto que vos traes a colación, que es la familia, porque nos encontramos también de que no solo estos niños o estas niñas crecen sin su mamá porque fueron víctimas de femicidios sus madres, sino que, en muchos casos, son sus propios padres quienes cometieron este crimen. Bueno, seguimos con los datos y las estadísticas del observatorio, ahora que sí nos ven, y las compañeras elaboraron un gráfico en el que explican que, bueno, cuál era el vínculo de la víctima con el agresor, ¿no? De todos estos femicidios que fuimos mencionando hasta acá, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, el 43% de esos femicidios, la persona que lo cometió era la pareja de esa mujer que fue asesinada. En un 20% la expareja, un 13% algún familiar, y después ya el resto de los femicidas son desconocidos, personas ajenas que no se sabe cuál es el vínculo. Pero entonces, lo que nos arroja este informe del observatorio, ahora que sí nos ven, es que la amplia mayoría de los femicidas tienen un vínculo estrecho de pareja, de expareja, familiar, directo, de la mujer que fue asesinada. Bien, bueno, para seguir pensando, invitamos a nuestra audiencia a que pueda chusmear este informe que ha publicado el observatorio, ahora que sí nos ven, que también hace un recorrido a lo largo de los años, ¿no? Como vos bien marcabas, cambia a partir del 2015. Y si uno recorre, el pico más alto se registró en el año 2019, ¿no? Con un total de 327, esto empezó a reducirse a partir de allí, pero por ejemplo, lo que va del 2023, estamos a junio, van 127 femicidios. Exactamente. Sí, esos números alertan, ¿no? Porque a veces pareciera pensar que, bueno, desde el 2015, desde la primera marcha de Ni Una Menos, la movilización feminista en las calles, en distintos espacios, creció, ¿no? O sea, hubo una ola gigante que avanzó en muchos espacios que, bueno, que no habitábamos o no de esta manera, por lo menos. Sin embargo, eso no necesariamente repercutió o tuvo una consecuencia directa en una reducción o en una baja de estos índices de femicidio que, bueno, que como sabemos, es la violencia más extrema y no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, una vez que se le quita la vida a una compañera, ya el camino es otro después de ese. Sin dudas, sin dudas. Bueno, quédense prendidas y prendidos, o sea, esta transmisión en el aire de la 139, en www.radioencuentro.org.ar. Nos pueden estar viendo también por allí, en el 31.1 de la Televisión Digital Abierta, en Twitch, en el 12 del Cable.